Bueno, Manu, cuéntanos un poco como fue otra obra de arte, no tuya. Bueno, pues fue el centro de Julio, la verdad que me llevó a balón bastante bien y bueno, justo en el control pues ya había visto a no hacer adelantado y pues decidí golpear por encima y por suerte fue gol y bueno, y al cabo fue un punto para el equipo. Gracias.